El caballo para todos presenta el libro del lunes, un espacio creado para analizar, recrear, opinar y disfrutar llegadas Gineteadas Las riendas emparejadas sobre las cruces a té De un momento a una historia Junto a los protagonistas, revivimos ese momento y disfrutamos esa hazaña, analizando con la opinión de la audiencia El caballo para todos, con el libro del lunes Presenta Cabaña Santa Gloria, des el gusto de encillar un criollo, pag lo que guste mandar Nuestro invitado del día de hoy es nacido en el departamento de Cerro Largo en el paraje Arroyo Malo Un 16 de abril de 1953 Tiene 67 años Su madre, Salustiana García Su padre, Atanasildo Medina Desarrolló parte de su niñez en la zona de Arroyo Malo, con 13 años se vino a Melo para estudiar en la escuela agraria Y después con la mayoría de edad ingresó al ejército en Santa Clara Con 10 años empezó a correr carreras de afuera con caballos del padre y de personas que le pedían que yo quiera Su nombre es Rafael Ernesto Medina García, Pato Siendo uno de los que marcó historia corriendo y ganando la décima tercera edición del Desembarco de la Gracia Organizado por el Esportivo Club Olimpia, un raíz que quedó en la historia por el horario largo En el espacio con el libro del lunes, el reconocido jockey Pato Medina La décima tercera edición del Desembarco de la Gracia Se termina país Se termina profesor Aníbal Villa Se termina Valentín Borba de Melo Allá viene, allá viene No hay un ápice de contrariedad para los últimos metros Como debería de ser, como deberían de ser Levantan los brazos Las fustas que no se precisaron esta mañana ¿Qué digo? Este día está en el alto Un brazo por encima de un hombro Un hombro que recibe el calor fraternal de un brazo Gestos de hombres Gestos de machos Que este es un deporte así Va a culminar país Un tornillo por la derecha Gracias Olimpia, gracias Melo Un tostado por la izquierda Gracias Olimpia, gracias Melo Los últimos 500, 600 metros saben una cosa Una cantidad bárbara de gurises corriendo al trote Y algo le faltaba al hipismo para definirse así Corazón de la patria Los gurises flotando la sirena encendida Ahí va, ahí va, ahí va a caer la bandera cuadro Para los últimos 200 metros Tostado por la izquierda Atención, atención Ernesto Medina Por la derecha el tornillo Esteban Suárez La gurisada atropellando desaforadamente La parcialidad que se pierde Se enajena se tira a la calle Hasta la gente volcada para presenciar otra vez Lo que es esto Cuando a uno le falta garganta Y cuando sobra calor País de olimpismo Vozomelo del alma Radio patria del olivar querido Cartel de la llegada Los hombres entrelazados En caluros abrazos Las dos casasquillas del Olimpia Seis para el tostado Vamos, vamos Ernesto Medina Doce para el tornillo Guríez Eban Suárez Quedan 30, 40 metros Escoltados por una cantidad enorme De público que corre Camisetas que se sacaron Reciben el calor del sol En plena piel agurizada Un mundo de bicicletas Bien, y ahí estábamos viviendo Los relatos de Walter Zona Ya lo decíamos al principio, ¿no? Del Pato hay muchas más historias para contar Pero esta sin duda alguna Ahora se la traíamos al recuerdo Algo que valga la redundancia Marcó la historia en el hipismo Uno de los raíces A nivel de horario más largos Y que por ahí Cuando uno comienza a hablar del Pato Medina Mucha gente identifica eso Lo que fue esa décima tercera edición Pero ahora sí le damos los buenos días al Pato Primeramente un placer de recibirte De conversar contigo Pato Buen día Y un gusto estar aquí en esta edición De Caballo para Todos para Nosotros Bueno, buenos días Y muchas gracias por haberme invitado Este... A compartir con ustedes Pato, en tu historial A los 10 años Empezás en todo el mundo Las competencias A correr Siendo un niño ahí Con los caballos de tu padre Pero primero vamos A ingresar por esta edición Décima tercera El Esportivo Club Olimpia Que vuelvo a decirlo No, marcó la historia Marcó la historia Porque era un día De mucho calor y humedad No larga La mayor parte de la tropilla Para la segunda etapa Pero vamos a revivir Lo que fue esa décima tercera edición Aquí de la Olimpia Bueno, mirá Yo me levanté ese día Me recuerdo A la una de la mañana Y era un calor insoportable Y digo ¿Qué va a ser esto? Ay, cuando Levante el día Bueno, largábamos en Mata Allá por la carretera de Río Branco Se corría Por la ruta 26 Hacia Río Branco La primera etapa La primera etapa Pero yo tenía un caballo De agarrabo con dos meses Y corría por el hobby Porque trabajaba Y me gustaban Yo quería decir Los caballos Y ta Entonces Todo decían de correr A tanto y a tanto Y yo Nunca hablé nada Digo Porque lo que tengo Es poca Poca arón Tenía una camioneta Forza Y bueno Y en el barrio Allí este Todo el afán Era cuando eso De raíz De raíz del caballo Porque el caballo mío Yo lo variaba Y a veces Trabajaba Tenía un almacén Este Lo largaba Para la calle Me iba Para la capillita De San José Verdeaba Y se venía solo Para adentro Entonces era un caballo Muy cuidado Por todos los vecinos Y cuando corrió Todos se montaron En la camioneta Forza Este El chofer Era el Baby Día Un amigo Que le doy Saludos De tan Río Granco Se había tomado Unas copas De noche Y salió En la Forza Y cuando Íbamos en el Repecho La tuna Yo miraba A los caballos Que iban con nosotros Y veía que Todos sudaban Y todos sudaban Y miraba el mío Y seco Y seco Y bueno Muy bien Cuando quiero acordar El baby Erra un cambio Y aquella camioneta Se tira para atrás Y era solo Este Veterano Y viejo Y gurise Y largándose Toda la camioneta Para abajo Y ahí quedó De pie Que viene atrás Alfredo Ramondé Este Siempre me acompañaba Primer raíz De centauro Que lo corrí Me acompañaba él Este En un Austin chiquito Verde Le doy el saludo De ella Que se debe acordar De eso Y ahí quedó Con botella Se ha mojado con botella Con botella Se ha mojado con botella La postre Jugó primero y segundo Jugó en los remates Ramondé Alfredo Y cobró Todo eso Fue el único Que cobró más Me parece que fue él El cero está acordando Bueno y ahí pató Hacen esa primera etapa Por la nacional número 26 Que pasaban el repecho A la tuna Exacto Si pasamos Si hasta Hasta el 27 28 29 No retoramos Si pasaba la entrada Las cañas Creo que también Una vuelta Ahí hablé con algunos Reistas viejos Me decían que después Del cementerio De la entrada A las cañas Ahí retornaban Ahí retornaban Una pista muy pesada Cuando pasé El puente del Chuy Para acá Venía el tal Monono Que era De Casupá Un caballo De Julio Fernández Era el favorito De la prueba Y digo Pero ¿Cómo? Voy bien Voy con el favorito Pensé para mí ¿No? Este Y venía el caballo Juan Suárez Con nosotros también Esteban Que le doy un saludo De ella Este Y está ahí Llegamos ellos Junto ahí Entonces El chofer mío Se fue para una sombrita Allí un calor Imponente Digo Bueno Digo Vamos a No vamos a largar La segunda etapa Digo Vamos a quedarnos acá Digo Y nos vamos para las casas Dice Bueno Tráeme cerveza Y me echó un ferro Y digo No, no Ya nos vamos a las casas Y ya todos vamos allá Y cuando que abordaba Viene este Gaucho Jiménez Dice Che muchacho Mirá que largas bus Y otro nomás Queda todo en el campo Y uno puede seguir esto Dice Sí, pero mirá que es a la orden mía Todo despacito Vamos y venimos despacito Digo Bueno, está Si es así Vamos Ah, y ya nos preparamos Y ya salimos de nuevo Despacito Tranquito Y tranquito La segunda etapa Por orden de la corrida Por la centurión Por la centurión Exacto Bueno Un laburo para llegar allá A los 15 Cuando llegamos allá El gaucho Jiménez Nos mandó bajarnos Está Esto El otro Cuando veníamos para atrás Recuerdo que el serrano Dice Bueno A mi gente Vamos a comer a las 3 de la tarde Hoy Yo sentía aquello No, sentí con barbaridad A las 3 de la tarde No, avisaba Doña Pelusa Que iba a llegar a las 3 Exacto Y aquello me bajonía un poco Pero está Seguimos Pero cuando pisamos acá La escuela 48 Para acá Empezó la gente Con bandejas de comida A mí me tocó Un muslo de pollo Con ensalada Que nunca más me olvido Y yo comiendo Río del Caballo Con el que abordaba Un Un coso blanco Grande Un tacho grande De blanco Con agua Y ahí los dos caballos Pasaron a tomar agua Y tomaron Y tomaron Y tomaron Bueno y ahí llegamos Digo Llegamos no sé Pero con la una 14 y 30 Estaba registrado Bueno ahí está Así que el serrano Tenía razón De que hubieran las 3 de la tarde A las 3 Sobrepasó las 3 de la tarde Sí, sí, sí La verdad que sí Fue una cosa muy linda eso Sí Y una segunda etapa Pato Que yo había escuchado también Las historias Sobre todo la gente Que se arrimó a la ruta Que obviamente En algunos momentos Los podían acompañar A paso de hombre De gente Porque Ustedes iban cuidando Las caballaduras Para poder completar Esos 90 kilómetros Exactamente Sí, más trabajaban Trabajaba todo el mundo Con los caballos Digo Uno de una cosa Le tiraban botellas Con agua Otros le daban agua Así Con baldes Yo qué sé Realitaban los caballos Todos querían ayudar Para que llegaran Para que llegaran, ¿verdad? Entonces Fue una cosa inolvidable Incluso nosotros El otro día Poníamos unos pedacitos Del fragmento De esa llegada Para que la gente Fuera un poco Recordando Y varios se comunicaron Este, que ahora Peinan canas Y decía, yo era un gurisito Y uno Apolinario Me puso Que él en bicicleta Acompañó los últimos tramos Gente que también Me esperó allí Faltando 5 o 6 kilómetros Y venían de a pie Al lado de ustedes Sí Sí, eso fue como Yo qué sé Como una cosa Que para darte Que vos no te olvides Más de los caballos Digo En tu vida Digo En uno La seguí Porque de esa vez La seguí La seguí Hasta ahora Digo Tenemos caballos todavía Digo Y la gente que viene atrás Trato de enseñarlo Digo O de uno Un poquito Lo que sabe Digo Poner ahí Digo Cómo tiene que ser Cómo no tiene que ser Y cómo Tienes que lidiar A un caballo Gente nuevo Dices a veces que se arriman La parte linda de uno Lo que le queda ¿Verdad? Y sobre todo Pato vuelvo A lo que fue esa adición Me imagino lo que fue La jornada Domingo a la tarde Con todo lo que fue La especulación De cuando uno viene A preguntar Bueno y cómo ganaron el rey Mucho para decirle No había Porque fue un poco De precaución Y se puede llamar también Que manda mucho En el mundo hípico La suerte Sí, la verdad que sí Yo recuerdo Que me entrevistaron Y caí en la bobada Yo no sé Si eso fue Un 12 de abril Y yo cumplí año Un 16 de abril Y recuerdo Que dije por radio Bueno Digo esto Me dedico De cumpleaños ¿Cuándo cumpleaños? 16 Bueno Y todos Dijeron Y cuando Me acuerdo que Tenía unas tiras De asabio Unas cosas Dice mi madre Dice ¿Vos carneás A la chancha blanca? Tenía una chancha blanca De guacha Machaza Dice Carneás a la chancha Dice Mirá que no te va Para la gente Digo Pero aunque no la conociera Digo Para mí era mi amigo Porque soy así Igual si no conozco Y vienen a mí Digo Son amigos míos Digo La verdad que Inolvidable También el argentino Que estuve Desde esa vez El cumpleaños Digo Sí La verdad que Los caballos quedaron bien Impecable Impecable Fui a Noblía Al mes En 3 segundos Este Ese caballo Me dio una trayectoria tremenda Este En 3 segundos Noblía Después vino el centauro El centauro Hice la primera etapa Se me enfermó la barriga Y Te enseñaba El caballo Te enseñaba Cosas que vos no sabías ¿Vos sabés que yo no daba suero En aquel tiempo? Yo los veía Que estaban ahí hidratados Y les daba suero Después que llegaba a la competencia Este Y Se me formó un centauro Y le dije justo Rubén Sósera El veterinario Que trabajamos juntos Y con él ahí Me dijo Dale comida Dale comida Le di bastante comida Que se me formó el centauro No lo haré Fui a Santa Clara Con él a correr 104 Al mes Llego allá Y los estruz Ferreira Me acompañó ¿Sabés? El Toto Ferreira El Toto Ferreira Gran oyente Del caballo para todos ¿Sí? Bueno, le doy mi saludo entonces Este Me acompañó a Santa Clara 104 kilómetros Llego allá Le pongo la comida al caballo El caballo no come el grano No quiso el grano Le ponía alfalvo y verde y comía Lo montaba y salió Pero impecable Digo, oye tú No quieres comer grano el caballo Pero claro Lo que le hizo mal El rey centauro Fue el grano No, le di grano El caballo me entró cuarto 104 kilómetros El Toto Paró en la segunda etapa Porque estábamos a 200 metros De los fronteros Y decía Pato Si vos no echás No te acompaño nunca más Pato Nunca más Pero la verdad que Yo no me acuerdo Si Corría el jorobado En mi tocalla Los caballos Si, de primera clase Entramos en un cuarto A nosotros Si, la verdad que Siempre atraía algún peso Yo corría a los pobres ¿Me entendés? Y siempre Y me llevaban Por lo general Todo el mundo me llevaba Acá y allá Y yo Como me llevaste O a Noblía Me acuerdo Y siempre traía algún peso Por las casas Llegando con ellos así Porque no Siempre Nunca fui de pegar A los caballos tampoco Los raicortos Todos los que corrí Siempre con una varita O si no con Sin nada Digo Porque el caballo Cuando no quiere Las piernas Cuando no obedece Las piernas Porque no quiere más Yo no sé De pegar los animales Pato Es lindo recordar También estas anécdotas Pero vamos a contar Un poco a la audiencia ¿Cómo se inicia El Pato Medina? Nosotros lo decíamos En la antesala A desarrollar esta nota Con 10 años Ya empezás a correr ¿Cómo llegás A ese mundo Maravilloso De los caballos? Bueno, mira Yo tenía 3, 4 años Y mi padre Me ponía por delante Y salía con los caballos De carrera A recorrer Los parajes Yo me acuerdo Que una vez En Arroyo Malo En Arroyo Malo Una vez fui a Tacuari Allá Yo tenía 4, 5 años Y él conmigo por delante Le gustaban las cartas A él Pasó la noche Jugando a las cartas Y yo durmiendo En un peleón negro En los pies de él Me agarraba Una señora Para ir a llenarme de café Yo lloraba Porque no quería ir Allí en los pies de él Comía refuerzos Bueno, y ahí Tenía 6, 7 años Empecé a variar Tenía un tío mío Que le gustaba mucho Este Que ya no está Este Los caballos Y empecé a variar Corrí Me trajeron para correr El Raíz Salesiano Tenía 9 años El Raíz Salesiano Este Eran 30 kilómetros Y Baña Medina venía Todo de Urices Estaba en Metrajeron Para correr ahí Este Turco Noda De la 12 Me trajo Le saludo también Este Toda la familia Noda Está ahí en la 12 Bueno Sé que llegué A la 1 de la tarde Ese Raíz Fui Perdida total Este Pero está Este El primero Sí Y después Corría en campaña Corría este Este Carreras Sí Usted corría en esas camorreras De 400, 500 metros Después se viene en Paramelo ¿No? Lo vio en Paramelo Pero yo iba a correr en campaña Tiene una bicicleta Radesca Verde Y trabajaba en una provisión Aquí en 33 Cerca de Bombero Y Y los domingos me iba a correr allá Una bicicleta Y venía en bicicleta Sí Me encantaba Bueno Y después A los 18 años Me fui a Santa Clara Crecé en ejército Y está Y ahí Conocí Gente Raidista Que me enseñaron mucho también Este Sarabia Merino Sarabia Mayor Sarabia Digo Don La Paz García Le debo Cantidad de consejos Que me daban Me acuerdo que La Paz García Me dijo Don La Paz Me dijo un día Yo me vine para la brigada Dice Diez años en Santa Clara Vine para la brigada Y me dijo Don La Paz Che Bien peinado Abrió la cantina Era cantinero Fui a Noblea Y vine Y vine Neutralice Hice una hora En el hipódromo Que qué Si así como vi Salí a las 3 de la mañana Acá Los guris Se me acompañan Digo Don La Paz ¿Y por qué no estás durmiendo? Tengo que venir a trabajar Y era cierto Fue a Cerro Chato Y ganó con Cruz Diablo Nunca más me olvidé Y esos son los maestros Que uno tiene en la vida De seguir para adelante Y lo poco que uno sabe Digo Se lo vuelca también A los que vienen de atrás A veces ¿Verdad? Que te piden una puñón ¿Con qué edad Comenzabas a correr A raíz de 90 kilómetros Los federados Los federados Empecé con 33 años Porque Dentro del cuartel Este tenía que hacer Muchas solicitudes Muchas cosas No permitía Exacto Igual lo corrí Una vez corrí uno Si corrió uno No me acuerdo Un mayor No sé quién era Corrí en Centaurro Corrí Pero se me rompió el caballo En la primera etapa Pero después A los 33 años Sí Corrí el primer raíz Que me acompañó Al suelo Ramón de ahí ¿Cuál fue ese? Un raíz que entré cuarto Con un buen amigo Se llamaba el caballo Que lo vendí para Estos amigos De Cerro Chato Como él Que tramite Pero tan amigo mío Me olvidé el nombre ¿Para el Vasco Pero lo corría Para el Vasco Pero lo corría Le vendí el caballo Entré cuarto Un caballo que compré En amarillo Dijo Sodón Un buen caballo Y no sé Qué hicieron con él Digo al fin No sé si ganaron O no Pero sí Vendí para ellos Y de ahí seguí Con caballos míos Después caballos ajeno Sí Con los cortos El raíz El raíz más grande Que había en la historia De esa época Era Alfredo Vidal Alfredo Vidal Te compraba un caballo Para raíz largo Y era para raíz largo Y nosotros Éramos timberos Comprábamos un caballo Y era raíz corto Y raíz corto Después Con los largos Estaban descolados Siempre quedan con secuelas Alfredo Vidal no Era un tipo De raíz largo Alfredo que además Está en España Y está en sintonía Esta edición del caballo Para todos Tempranito Ya se comunicó Ya había visto la publicación Que te habíamos invitado A esta edición del caballo Para todos Le repito el mensaje Alfredo dice Buen día a todos Estoy recordando De ese raíz Les digo Cuando vimos prácticamente Los 30 kilómetros de a pie Se hizo histórica Dar un abrazo al pato Y hace instantes Mandó otro mensaje Que dice Faltaban un par de minutos Para completar por reglamento Claro Porque ahí autorizaban Hasta las 15 Hasta las 15 Creo que Sí Capaz que sí Que después se apretó más El reglamento Debido a ser raíz Después Creo que ahora No quiero equivocarme Pero acá está la hora 13 13 moneditas Yo no sé Quién iba en equipo 2 En eso No me acuerdo Quién eran En ese Así se era Valentín 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 El serrano Nombra Valentín Sé que cuando íbamos saliendo Por la red de Centurión Dice Che mirá El caballo tostado Está cansado Que era yo Que iba arriba Digo La maula ¿Y cómo vamos Para ser 30? Viste que todas las cosas En la radio A veces vos vas Y se te pegan Y sí La verdad que sí Antiguamente era muy normal Que los propios jockeys Llevaran la radio Escuchando Sintonizando la radio Ahora Ya las camionetas Le pasan todo ese dato Pero antes era muy normal Hay cantidad de fotografías De los raidistas Ir escuchando la radio O consultar En las camionetas Yo varias veces Cuando hemos puesto Los relatos del serrano Muchos veteranos jockeys Que hoy no corren más Nos llamaban Nosotros de continuo Estábamos El Camo Batista Lo dijo En una nota que le hicimos Cuando la copa de oro De Acehuá Decía Nosotros escuchábamos Al serrano Porque cuando el serrano Te decía algo Era obvio Incluso cuando él venía Te decía Miren que ese caballo Está cansado Decía al aire Abandoná nomás Porque estaba cansado Decía Y era muy normal La gente escuchar Y sintonizar la radio Y bueno Y entrar en esa reflexión Pero bueno El caballo demostró Que no era así Exactamente Sí, sí Sí, con el Camo Digo Viste que nosotros Teníamos eso Que ahora no existe Digo De que nos juntábamos Con el Camo Con cantidad Julio Pardin Y jugábamos chorizo Digo Aparte Un juego interno Un juego interno Y un día Corrimos Por la 44 Y yo paré Ante el retorno Se me cansó el caballo Y venía el Camo Un tal gatillo Al galopito Digo Digo Camo Vení Vení Vamos a pasar suero No Hay chorizo por medio Y se me cansó Y se me cansó Para el retorno Me ganó Que son las cosas Que son las cosas lindas Digo Que quedan Pato ¿Las primeras pruebas cortas Importantes? Importantes Sí, importantes Para mí eran todas Digo Pero Hubieron cosas Muy lindas En el carro Y lo llamé Digo Venga Ven Y usted no le presta A ese caballo Porque era un recorto En el hipódromo En el hipódromo Digo Y se lo presto Como no Digo Encantado Yo tengo otro Bueno 15 días Lo cuidé Es decir Le di comida Y ahí está Fui para el hipódromo Yo lo monté Sin nada Dice la barra allí Del picadero Pero ¿Por qué no me pediste Monturí? No me pediste No Yo voy a dar una vuelta Y voy a parar Entonces Eran cuatro vueltas Y lo saqué corriendo Corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y lo levantaba Y corriendo Y miraba para atrás Y no venía nadie Cuando pasó La última vuelta Iba 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 Y sentía las patas De los otros Que venían Pero iba y ganó Cuando levanta la cabeza Miro así El dueño Como con Cinco o seis gurises En un carro Festejando Ese fue De las cosas Más lindas Digo Que me pasó Nos sacamos fotos Y cuantas cosas De verdad que sí Qué hermosura Aparte Lo que ha sido Para esa familia También Con su caballo De trabajo Y que entrara A un circuito Y ganaba Una prueba corta Claro Un momento de novedad Un raíz En el hipódromo También Treinta kilómetros En la arena Ese raíz Que Un amigo Que tengo Cerro Cuenta Conejo Suárez También Tenía un caballo Que no andaba Y no andaba Y me lo trajo Y corrimos Ese raíz Y me hizo Cincuenta y dos minutos En treinta kilómetros En la arena Fue imponente Cómo caminó Este No sé Ese día Que le pasó el caballo Eso también Digo Fueron de los reis Que me marcó Sí La verdad que sí Aparte Como todo Y todavía sigue siendo Correr dentro Del hipódromo Es como jugar En el estadio centenario Era lo más hermoso Y sigue siendo Por eso Obviamente Que todos intentan También tratar De realizar Sus pruebas cortas Ahí en el hipódromo Porque Sin duda alguna Que es un anfitrión Hermoso Y la sensación Yo me tocó correr En el hipódromo también Y la sensación De correr No importa la prueba Que sea Es hermoso Divino Divino Yo te digo una cosa Ahora en la actualidad Capaz Si hay un rey de viejo En el hipódromo Yo capaz que me cuidara Y corriera Digo porque Me encantaba Aquel boquerón Cuando lo pasaba Y levantaba un caballo Divino aquello A mí me encantaba No sé El hipódromo Todas las pistas Está todo bien Digo A precio Todo bien Digo Pero Correa en el hipódromo Distinto Raíz federal Que aparte De la llegada A las 14 y 30 Otro raíz Que te haya marcado Que lo tengas muy presente Federado Federado Marcaron varios Sí Federado Sí Cerro Chato Fui a Cerro Chato Una vez A correr allá Que ganó mi tocaya Jorobado No me acuerdo Esos caballos Que corríamos en esa época Ahí Tocayo Crosa Hacé por todo Divinamente conmigo Que más me olvido Y justo en Cerro Chato Estábamos para largar El raíz Y yo no tenía freno Se me había perdido El freno Y estábamos para largar Y falta tanto Yo sentía Estaba a dos cuadras Y falta tanto Y yo no tenía freno Dice Y usted Pero usted Un relajado Bueno Me decía El que me acompañaba ¿No? Y el freno Lo había dejado Bajo una toalla Increíble Eso nunca más me olvido Eso me dejó Marcado también Nunca más me olvido Que vos perdés Una pilcha Para que vas a correr Increíble Pero apareció el freno No, no Largué medio atrás Pero apareció el freno Y el Cerro Chato Sí, me acuerdo ¿Corraste de 60 kilómetros O corraste varios también, Pato? Corrí varios Sí, varios ¿Cuál te gustó más? ¿O cuál recordás más? Recuerdo Recuerdo uno que Que corrí en Acá por el Acá por la Ruta Esta 44 Llegamos Cuatro caballos Largamos Eduardo Rodrigo y yo Nos combinamos Para ahí Vení junto Eso fue con la No Con el paso lento Ah, con el paso lento Y justo se le alcanzó El caballo Eduardo Y yo lo esperé Digo, lo voy a esperar No, no tenemos cinco minutos Y eso guarda Con ese guarda Vienen nosotros atrás Y no pasaré Yo en tres segundos Nunca más me olvido Eso ahí Julio Díaz Me acompañaba Y dice Julio Vamos, por favor Vamos, vamos Yo creo que era impecable De nada Pero cinco minutos Y fue descontado Y me pelaron Sí, me acuerdo Pero bueno Valió el segundo igual Valió el segundo No, me descalificaron De verdad Es verdad A la postra me descalificaron ¿Te acordás que había Segunda toma de pulso? Sí, segunda toma Ah, sí, fue descalificado también Ah, pero no importa Son competencias, ¿verdad? Corriste en Domingo Navarro también, ¿no? Corriste en Río Branco también 60 kilómetros, ¿no? 60 kilómetros Río Branco Tercero entramos, sí Es una competencia Linda fue esa también Esa me acuerdo Yo no era ganador Más me gustaba competir Y competir y está Y a veces Y ahora Hasta ahora que soy viejo Todo mejor Levanta gorro Y esto, el otro Está, pero Este Ahora Poco conocen también Y aquellos que no te conocen personalmente Siempre fuiste un hombre de trabajo Un hombre de pelear la día a día Y que además Seguramente muchas veces De repente dejaste de comprarte una moto O de repente comprar una televisión De última generación para tu casa Para darle a comer a un caballo Exacto Sí Y las mujeres que me han dejado por los caballos también Decís la mujer o el caballo Pero yo no quería ingresar en tan profundamente Cuando me... Me estás buscando a la vuelta Y te digo Digo no Nada, son jodas Digo no Pero sí, la verdad que digo Siempre Este Es decir Uno cuando es sacrificado Desde chico Y que miran a la familia Y miran a esto en el otro Digo Trata siempre de Hacer lo que Trabajar Y hacer lo que te gusta Y yo desde chico Tuve el caballo en frente Entonces Siempre trabajé Y tuve caballo Y cuando no te... No podía cuidar el caballo Por circunstancias Cuidaba de los demás Igual no cobraba Pero por tener un caballo Y tal Y todo lo demás Este Siempre este Y siempre sabía Bordando el caballo Porque para mí Es un integrante famítico O sea Como que te motivaba Al trabajo El poder Agarrar tu sueldo Y comprarle comida por un caballo Exactamente Sí Sí Vos te das cuenta Cuando yo Tuve la parrilla Tuve una cantidad de gente Yo Trabajaba hasta ahora Una mañana Dejaba gente Trabajando Si había Y me iba a dormir Porque a las cinco y media Se estaba con los caballos Y hacía 60 kilómetros Y hacía 70 kilómetros Variaba para largo Variaba para corto Este Fue una vida Este Hacía frontón Hacía mucho frontón también Digo paleta Este Juega mucho la paleta también Y eso me llevaba Este Ahí arriba Este Está Y al último El motor no aguantó ¿No? Fue hace ocho años Este Tuve problemas Está Y ahí ya dejé Ya dejé el IP Caballos que te hayan marcado La historia Que vos siempre lo tenés presente Ah Tengo casi todos presentes Porque la verdad que Los caballos Todos que tuve en la historia Yo me parece que Ninguno no dejó De a pie de ganada Ni que sea un recorte Así que los tengo Todos presentes Para mí Todos Todos son caballos Este De estimaciones De los que pasaban Por mí Y Siempre nos dejaron algo Porque aparte Vos siempre Los enseñabas A eso Yo me acuerdo De las primeras andanzas Que uno tuvo la posibilidad De conocerte Tenías una casa Que tenía un corredor Fenito Muy angosto Y me acuerdo Que nosotros A veces íbamos Con Juan a caballo Era imposible cruzar ahí Y tus caballos Vos los largabas Y ellos entraban solo Por ese corredor Sí A la caballeriza Porque nosotros Había a veces En algún toque De broma Con Juan Decíamos Nosotros largamos A esos caballos Nosotros Y se llevan la casa Esta que me salió Una jubilación ahí Este Y Trabajé Diez años Me levantaba temprano Me limpié caballeriza Cortapasto Digo Y digo Me voy a dedicar a los caballos Pero Digo mal Porque empecé de nuevo Iba bien Y Una yegua que tenemos Me aterricé un golpe Y Una famosa tordilla Que a Dado Lombraba Es Tengo varios antecedentes No pero Pero era verdad Yo dudé cuando me dijeron a mí Ahora también Dudé cuando me dijeron Que Que llevaba dos o tres ganadas Ella Y me ganó a mí también Si Me ganó Entonces un hombre Cuando me estaba levantando al suelo Paró un hombre en un auto Y me dijo Amigo Nunca más subo al caballo Digo Le hago la promesa Nunca más Que subo al caballo Pato Antes que se me vaya el tiempo Quiero compartir algunos saludos Que han llegado a esta edición Del caballo para todos Vamos con algunos Buenos días Mi nombre es Alexander Martínez Quiero decir Sobre un gran amigo Y sobre todo Un excelente ser humano Sobre lo de ahí Uno en vano Tuvo récord De re costos ganos Y de ahí largo Siempre estuvo Siempre estuvo Para darte una mano Apoyarte Y muy reconocido En el mundo del caballo Siempre está ahí Me pedís un favor Y siempre está Gracias Patito Por ser un gran amigo Y le doy gracias a Dios Por haberte conocido Y tener esta hermosa amistad Que tenemos Te mando un fuerte abrazo Y seguí en lo que a vos Siempre te gustó Y amás el caballo Vamos arriba Buenos días Pepe Y la audiencia Soy el popular Loco Botello Aprovechando el programa Para saludar A este prestigioso amigo Como lo es Ernesto Pato Medina Como le digo yo Y recordarle A ver si se acuerda Del año 89 Cuando Cuando corrió Con el Con el leche amigo En Noblía Fue uno de los fríos Más grandes De la historia Que yo conozco Capaz que se van a reír Pero esa vuelta Hizo 10 grados bajo cero Y llegamos del baile Nosotros le sacamos Las capas A los caballos Para taparnos Y le dábamos whisky Al Pato Para que largara Con el cuerpo caliente De mañana El rey Un saludo grande A ese gran amigo Y a la audiencia Y a ti Pepe Gracias Bueno ya estaban Bueno dos amigos del Pato Y en uno compartimos La amistad Que es con Roberto Botello Quien le manda un abrazo Bien grande Este que lindo anécdota No Y Noblía de por si Es un lugar Frío Los reyes de Noblía Son en la época Más fría Y bueno esta anécdota Es brutal Estaba durmiendo yo Me acuerdo Y el otro día corría Y llegaron ellos del baile Este me levantaron la cabeza Y me encajaron un vaso de whisky Para adentro Y el otro día Veía estrellitas Pero bueno Fue ahí que entramos segundo Me parece Con el hecha amigo Que caballo El hecha amigo Un caballo Un caballo Media sangre Rústico Pero Marchaba Marchaba Y a la manera que lo cuidaba Porque Este Poco cuidado también Digo Trabajaba Digo pero Daba para divertirse Había que sortear Para todo ahí también Porque ahí todavía estabas De militar Con el hecha amigo O ya no Ya estabas trabajando No Ya había puesto Una provisión En el barrio Tuve Me ayudó Alfredo Ramón Dey Este Lo quiero con una hermana Este fue el que me ayudó Cuando me fui del cuartel Este Y está Y trabajaba ahí A fierro Y Y tenía caballo Sorteabas la mañana Temprano Variar Me levantaba a la 1 de la mañana A variar A las 7 Llegaba a bañar el caballo Me bañaba yo Y me iba para el almacén Así era mi vida Sí Siempre Sí Y ese rayo no olía No me acuerdo ¿Quién ganó? Sin misterio El chueco Pereira arriba Gonzalo Lecuna Y andaba Roberto Otello y toda la barra Ahí siempre Roberto También Yo me acuerdo que Íbamos a correr En el Ray 60 En Río Branco Estaban en el centro Rayista Roberto Este Era integrante De la comisión Y nosotros No teníamos plata Para ir a correr ¿Verdad? La verdad que Este Y Lo llamamos Roberto Che mirá Tenía un problema A la media hora Tuvo Roberto Con la plata Para nosotros Para la inscripción Esas son cosas Inolvidables ¿Verdad? Y no me sorprende nada Roberto Otello Porque todos Todos los que lo conocemos Sabemos que es así Sí Yo digo Exactamente Yo no quiero nombrar a nadie Digo porque No quiero nombrar a nadie De persona Digo porque No sé Pero tengo miles de amigos Miles y miles Que los quiero Como de la familia Este Pero Talla que llegamos Al nombre Digo fue uno de ellos Compartimos dos saludos más Este Que han llegado Cantidad Antes que nada El amigo Cuba Suárez También nos escribió acá Le mando un fuerte abrazo Al Cuba Que además es un fiel oyente De esta edición Del Caballo para Todos Y envía Un saludo bien grande Para el Pato Bueno Buenos días Por acá les habla Martín Costa Me considero uno de los Mejores amigos de Pato La verdad que Por el tema de raíz Que vamos a decir Que es una persona Que es un referente Con sus éxitos y fracasos Pero siempre tratando De hacerlo mejor Que es lo que Lo que a uno siempre le demuestra Que eso es lo fundamental Y después decirlo Gran persona que es Creo que las palabras No alcanzan Para decir lo que es Y doy gracias a Dios De tener un amigo Como el Pato La verdad que Te mando un abrazo grande Y vamos arriba Patito Siga disfrutando De los caballos De los raíz Que es lo que más te gusta Y a todos Los que te rodeamos también Te mando un abrazo Buen día Pepe y audiencia Acá Jonathan Da Silva Pato Medina Como se lo conoce El ambiente Para nosotros Es un referente Del caballo de porte Excelente persona Y sobre todo Gran amigo En lo personal Es como un padre Ya que me vinculo Con él y su familia Desde muy chico E incluso Yo voy a ser padre Ahora Y el hijo Se viene en camino Va a llevar su nombre En homenaje Al Pato Se va a llamar Rafael Bueno Un fuerte abrazo Y me queda agradecerte Por este reconocimiento Y bueno Que pasen muy bien Abrazo Bueno Hay dos amigos Y el doctor Yona Que vamos Ahora es un Es un abogado De prestigio Y merecido lo tiene Porque estudió mucho Pero sus inicios Y su pasión Por los caballos Y yo lo conozco Personalmente Fue gracias al Pato También ¿No? Si no Pero Si Está todo perfecto Digo Pero mirá que le he abogado Y todo lo demás De prestigio Pero él corta pasto Conmigo No no Tiene que Tiene que portarse bien Tiene que portarse bien La verdad que si Voy a compartir Otro saludo más Que llevo acá Hola Pepe Bueno Un abrazo Por Pato Medina Que es una gran persona Un gran Un gran shock Hemos corrido Varios Raíes largos Y raíes cortos Con él Y darle un gran abrazo Y que somos muy amigos Eduardo Rodríguez Y familia Otro amigo ¿No? Otro referente Del mundo hípico Eduardo Íbamos corriendo Un rayo En el hipódromo Y faltaba una vuelta Y veníamos los dos Digo Eduardo Me pelá Eduardo Pero yo buscando Llegar junto ¿No? Y Eduardo miró Para otro lado Y chiflaba Y cantaba Divinamente Sí La verdad que sí Seguimos compartiendo Algún otro saludo más Buen día Pepe Te habla Billy Rodríguez Un saludo Para toda la audiencia De Caballo para Todos Y un gran abrazo Para Mi amigo El Pato O el abuelo Como le decimos Hace más de 20 años Que andamos En la vuelta Junto En la buena En la mala Siempre estamos ahí Como bien sabés Bueno Anécdotas del Pato Hay mucha Cantidad Pero En tema de De caballos Como siempre Nos tiene presente Este Y nos remarca Que Bueno Que el caballo Es comida Entrenamiento Y mantenerlo sano Eso siempre nos dice Y bueno Y ahí Nosotros Con Jonathan Y eso Aprendimos mucho de él Aprendimos Como quien dice Casi andar a caballo Entonces Siempre Lo estamos Consultando Estamos en la vuelta Este Y bueno El día a día Creo que andamos Casi siempre juntos Este Y bueno Aprovecharlo Toda esa sabiduría Del hipismo Que tiene Y bueno Y decir que Bueno Que lo quiero mucho Que es más que un amigo Y bueno Si Dios quiere Siempre vamos a estar juntos Y vamos a estar ahí Un abrazo grande Buenos días Buenos días A la audiencia El caballo Para todos Un saludo A mi primo El Pato Medina Un raidista De ley Y ha competido Por todo el país Bien Ahí varios saludos Del Billy Le voy a agregar algo Porque uno En lo personal Lo conoce Billy tuvo un tiempo Que se tuvo que ir a trabajar A Montevideo Con su familia Y poco venía Melo Pero cada vez Que venía Melo Si quería verlo El Billy Estaba en la casa El Pato No había vuelta Él venía Yo creo que no pasaba Ni a saludar a su familia Si iba derecho al Pato Y cuando retornó Nuevamente Aquí a nuestro departamento Lo primero fue buscar Para cuidar un callo Con el Pato Y la verdad Que es verdad Lo que dice el Billy Y ahora cuando escuchaba Los saludos Yo la verdad Que no los escuché A todos Los preparé Y no los escuché Porque me gusta Disfrutarlo junto Con el entrevistado Y tanto el Jonah Como el Billy Como muchos que estuvieron ahí Es así Aprendieron prácticamente Esta esencia Del mundo maravilloso Del hipismo Que como luego decía En principio No es ganar Es competir Es cuidar Ellos lo aprendieron Con vos Pato ¿Y será que aprendieron A andar con vos? No aprendieron Si aprendieron Mirá que son Son grandes jockeys No Yo lo mío La verdad que no es Mirá que hay Ray Corto A veces A carrera allá Y yo no voy Lo mío es el Stu Me encanta el Stu Me encanta tener a todos Me encanta tener los caballos Y ahí pasar el rato Pasar el tiempo Recibir amigos Me encanta también Y a veces cuando Raydistas Que ponele Que loco Eduardo Me habla Y yo lo escucho Porque la verdad Que el hombre es ganador Y no hay vuelta Y uno en la vida Tiene que ser así Seguir los pasos De los demás Pato Y si uno mira Mira hacia atrás Nuevamente Y nosotros le pusimos Con el libro El lunes A este espacio Porque siempre Cuando estamos cerrando La entrevista Uno Por lo general La vida No solo tiene que Mirar hacia adelante Sino que a veces También es bueno Mirar hacia atrás Y a veces Mirar hacia atrás Y vos con tus 67 años Y que tuviste Varios trabajos Y como vos mismo Lo decías hace un ratito Capaz que perdiste Algunas oportunidades En la vida Por los caballos A mi me gusta preguntar ¿Lo volverías a hacer Pato? Creo que si Creo Creo que lo volvería a hacer Digo Lo que pasa Que vos tenés que correr En la vida Tenés que correr suerte Digo De ciertas cosas Que te pueden pasar O no te pueden pasar Pero si todo fuera así Capaz que si Capaz que lo volví a hacer De nuevo Los pingos en primer lugar No, no No quiero decir eso Ahora digo Pero Me gustan los caballos Y es la pasión ¿Y va a haber Un Pato Medina Con más de 67 años Corriendo o no? No, creo que no Ya me parece que Eso que el hombre Me dijo No monte más caballo Me parece que Debe hacer caso Creo que sí Pero entrenando sí Sí Sí, entrenando sí Sí, entrenando sí Entre medios de amigos Sí, porque es lo que Uno lo lleva Y que le da vida Y le da salud Yo me levanto A las 6 de la mañana Me doy para el estú Me doy en bicicleta Digo, hago ejercicio Me encanta el ejercicio ¿Verdad? Y eso te lleva todo Digo Capaz que si yo me entrenara Y todo lo demás Capaz que volvería de nuevo Pero no quiero No quiero Me parece que uno Después que Que pierde la postura Un caballo No lo agarra nunca más Lo que yo pienso Si tuviera que dar Un consejo A estos gurises Que están comenzando Como yo Que hoy en día Ahí, cortito ¿Cortito? ¿Qué consejo le daría? Bueno Que den bien De comer un caballo Que si tienen familia Que no cuiden caballo Porque primero Están los gurises Y después Ya me pasó a mí Y esas cosas feas Que me pasan a mí No quiero que le pasen A los demás Este Que si tienen familia Primero la familia Si tienen un buen trabajo Un día Que tengan un caballo ¿Verdad? Primero está la familia Después están los caballos A mí me pasó Una cosa distinta Siempre cuando era joven No estaba por los caballos Y a veces me olvidaba de eso Este Lo otro Que no usen fusta Que no le peguen los caballos Los caballos con las piernas Con la comida Cuando quieran acordar Están dando el triunfo Eso Mensajes que han llegado por acá Dice Un abrazo al patito Se acordó del caballo Tacuarí Saludos El conejo Otro dice Un abrazo al pato De parte de Segade Más mensajes Buen día Pepe Ese raíz llegué En mi bici Al lado de él Faroli Dice El mensaje Algunos de los que están llegando En el 1340 Bien Pato Bueno te estamos despidiendo Agradecerte una vez más Por haber venido a compartir Con nosotros Estos anécdotas Que sin duda alguna Han marcado la historia Y yo siempre digo Un hipismo sin historia Un hombre sin historia No es nada Y sin duda alguna Compartir estas historias De como yo lo decía Y sé que Que vos tenés un gran orgullo De una persona que Muchas veces tuvo que medir la plata Para comprar algo en su casa Para poder darle comer un caballo Eso es lo más lindo Y sin duda alguna Que también Como vos lo decías Que el caballo era el que te daba De repente Ese esfuerzo Para ir a trabajar También es bueno Porque vos repartías Tu vida En el trabajo Y en cuidar un caballo Porque es tu placer Exacto Si así fue Si La verdad que si Este Está Y creo que He tenido Alegría Y tristeza Entre medio de los caballos Pero Está de seguir adelante Gracias Pato Bueno Muchas gracias a ustedes Agradezco a todos Que me pasaron mensajes Y todo eso Digo Los quiero mucho Y no Tercera edición Desembarco De La Gracia No Se termina País Se termina Profesor Aníbal Villa Se termina Valentín Borba de Melo Allá viene Allá viene No hay un ápice De contrariedad Para los últimos metros Como debería de ser Como deberían de ser Levantan los brazos Las fustas Que no se precisaron Esta mañana Que digo Este día Están en alto Un brazo Por encima De un hombro Un hombro Que recibe El calor fraternal De un brazo Gestos de hombres Gestos de machos Que este es Un deporte así Va a culminar País Un tornillo Por la derecha Gracias Olimpia Gracias Melo Un tostado Por la izquierda Gracias Olimpia Gracias Melo Los últimos 500 600 metros Tostado por la izquierda Atención ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.